Creo que es un jugador que por mucho que hablemos de él ya es conocido de todos, es hondureño. Bienvenido a casa, tu país Honduras y tu nueva casa Real España. Esperemos que puedas defender esta camisa con hidalguía, con coraje, como siempre lo has hecho en todas las camisas que tú te has puesto y que podamos al lado de tus compañeros, que tenemos un buen equipo de personas y de jugadores, llevar este equipo a donde todo el mundo quiere, estar en una final y ser campeones. Así que Ramón, te entrego la camisa de nuestra institución, la cual esperamos que le des todo el empeño y que la defiendas. Estoy seguro que ya nos anunció que Bruchy y este muchacho el Mambo van a ser los dos centros delanteros, así que con eso le estoy diciendo que vamos dispuestos a ganar. Con todas estas contrataciones, Mario, ¿qué espera la directiva de Real España del equipo? Realmente ser protagonistas, estar en una final y ser campeones, ¿verdad? Yo creo que la inversión que se ha hecho es para ser campeón, no para menos. Ese es el principal objetivo. Ese es el principal objetivo, aunque nosotros sabemos que traer cinco piezas que pueden ser titulares en cualquier equipo y que se acoplen rápidamente es difícil, ¿verdad? Nosotros, por eso te decía, extra micrófonos, que el segundo torneo va a ser mejor todavía cuando tengamos esta gente ya con un poco de fogueo. Gracias.